hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a mi canal hoy vamos a compartir toucan salteado con hongos champiñones toucan es una variedad firme del tofu delicioso y súper nutritivo entremos rápidamente a ver cuáles son los ingredientes tenemos toucan hongos en este caso portobello o también puede ser cualquier tipo de champiñones cilantro si te gusta el picante ají seco molido salsa de soya jengibre sal pimienta y azúcar las cantidades lo dejo en una ficha al final del vídeo vamos a cortar primero el toucan y lo vamos a cortar de esta forma inclinada para que sea mucho más fácil que absorba el sabor de la salsita el toucan es una variedad firme del tofu normalmente cuando se prepara el tofu se coloca más peso para que escurra mucho más el suero y quede mucho más firme en este caso el toucan viene ya condimentado hervido a fuego lento con ciertos condimentos tales como polvo de 5 especias pimienta curry entre otros esto es muy popular en la comida tradicional china la diferencia del tofu es mucho más firme mucho más resistente para poder saltearlo y así tener una textura totalmente diferente pero vamos a cortar el hongo lo vamos a cortar en trozos grandes de esta forma porque el hongo tiende a encogerse cuando uno lo está salteando y empieza a expulsar todo el líquido que tiene cortamos el cilantro vamos a separar la parte del tallo con la parte de hoja ya que en diferentes momentos es que lo vamos a añadir a la receta por último vamos a pelar el jengibre así como el cuchillo vamos raspando la superficie para pelar el jengibre lo vamos a cortar en rodajas para sofreír una vez listo encendemos el fuego con fuego medio agregamos un poco de aceite vamos a colocar el jengibre para que vaya expulsando todas sus propiedades y su aroma colocamos un poco de polvo de ají picante para los amantes picantes y esto dará y resaltará el sabor de esta receta luego seguidamente colocamos los champiñones lo sofreímos por unos segundos y colocamos la sal para que vaya expulsando todo ese líquido ese jugo que tiene pasado un minuto aproximadamente podemos ver que los champiñones ya se han encogido y ahí vamos a colocar el tocan junto con ello vamos a colocar todos los ingredientes la salsa de soya el azúcar y la pimienta aquí podemos observar el líquido que ha salido del hongo pero para que tenga más salsita vamos a añadir media tacita de café de agua y ya por último antes de sacarlo añadimos los tallos del cilantro los revolvemos bien y estará listo para servir nuestro tocan salteado con hongos delicioso plato estilo chino es importante distinguir entre el tofu y el tocan ya que no se puede sustituir las recetas del tocan por tofu por la textura de firmeza que tiene el tocan es de menor contenido de humedad que el tofu es mucho más seco por eso es que se puede sofreír a su vez podemos entender entonces que el tocan tiene más alto contenido de proteína por gramos que el tofu ya que la proporción del agua es menor que el tofu y bien esto ha sido todo por hoy antes de finalizar veamos la cantidad de los ingredientes para el tocan salteado con hongo tenemos 250 gramos de tocan 200 gramos de hongo champiñones 15 gramos de cilantro 5 gramos de jengibre polvo de ají picante al gusto 2 cucharadas de salsa de soya media cucharita de azúcar media cucharita de sal y un tercio cucharita de pimienta muchas gracias por acompañarme hasta el final si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chau chau